Cristiano Ronaldo se va del Manchester United. Mejor dicho, se fue del Manchester United. El veredicto ha llegado. La relación entre el portugués y ahora su ex-equipo se deterioró severamente desde su regreso a mediados de 2021. Pero sin duda su destino se selló después de la despiadada entrevista de CR7 con Pierce Morgan emitida la semana pasada. Entre otras palabras, se despachó sin piedad contra la infraestructura del club, criticó las decisiones dirigenciales y dijo que no respetaba al actual entrenador Eric Ten Hag. También lanzó dardos contra los dueños del club, acusándolos de que no les importa el éxito del equipo. Sus ex-compañeros Wayne Rooney y Gary Neville también fueron destinatarios de su ira y afirmó que con ellos no eran amigos. Un final dramático para un vínculo que ya se caía a pedazos. Estos últimos sucesos derivaron en esta decisión mutua de seguir sus caminos por separado. Así fue como el club le comunicó la noticia a sus fans. Cristiano Ronaldo deja al Manchester United en una decisión de común acuerdo con el club y con efecto inmediato. El club le agradece su enorme contribución en sus dos etapas en Old Trafford en las que anotó 145 goles en 346 partidos y le desea lo mejor a él y a su familia un futuro próspero. Todo el Manchester United aspira a seguir progresando de la mano de Eric Ten Hag y trabajando en conjunto para buscar el éxito del equipo. Y el mismo Cristiano Ronaldo emitió un comunicado. Después de varias conversaciones, llegamos a un acuerdo con el Manchester United para rescindir el contrato que nos unía. Amo al Manchester United y adoro a sus fans. Eso no va a cambiar nunca. Sin embargo, siento que es el momento de buscar un nuevo desafío. Le deseo lo mejor al equipo para el resto de la temporada y para el futuro. Así termina una aventura conjunta que empezó allá por el 2003. Bajo el mando de Sir Alex Ferguson, Cristiano Ronaldo ganó tres Premier League y una Champions League, entre otras conquistas. Pero aquella época de dominación ya era historia cuando volvió al club a mediados de 2021. El equipo no logró clasificar a la Champions League 2022-2023 y además vio cómo su tiempo de juego disminuía considerablemente desde la llegada del neerlandés Eric Ten Hag como entrenador. Ahora se encuentra libre para negociar con otros equipos y al parecer tiene varias opciones firmes. Según el periódico español Marca, el ex delantero del Real Madrid podría sumarse al Newcastle United, equipo que se encuentra en el tercer lugar de la tabla de la Premier League. Y, como plan B, existe la posibilidad de que se sume al Al Nasser de Arabia Saudita. Sin embargo, otro medio español, ASS, afirma que el destino predilecto del portugués sería ni más ni menos que el Chelsea. Y consiguió la palabra de Manu Sainz, amigo personal del delantero. El Chelsea cuenta con la ventaja del acuerdo alcanzado con CR7 el pasado verano. El dueño del club tenía todo acordado con Cristiano y su agente, pero Thomas Tuchel hizo que se cayera la operación. Ahora, sin el alemán como obstáculo, la operación podría llegar a buen puerto. El Chelsea está muy alejado de la lucha por la Premier, pero disputa la Champions, algo que pesa mucho en Cristiano a la hora de elegir destino. ¿Dónde creen que debería jugar CR7? Por otro lado, ayer también se conoció la noticia de que el Manchester United estaría a la venta. Los Glacers están buscando potenciales compradores después de comandar al club por los últimos 17 años. El valor del club está calculado en unos 6.000 millones de dólares.